¡Muy buenas a todos! Estamos aquí en el canal Gaming4B3 y seguimos con el manual que teníamos del Football Manager 2013 llevando aquí el Hércules y como sabéis estuvimos haciendo en la anterior semana el manual y hablando de las tácticas vamos a ir un momento aquí a Hércules, tácticas y bueno como sabéis pues generé esta táctica en una 442 y después aquí monté la que me gustaría a mí jugar pero la cual es menos eficiente, etc. pero la dejaremos ahí para que se vaya acostumbrando entonces aquí en esta táctica de 442 vamos a cambiar un poco las cosas antes de nada vamos a dejarlo así pero vamos a mirar que jugadores tenemos entonces nos vamos a ir aquí al Hércules, aquí ya tenemos todos los jugadores pensar que tenemos primer equipo y plantilla juvenil por si acaso aquí en plantilla juvenil ya lo haré bien, aquí estamos los que están en negro son jugadores que podemos subir al primer equipo entonces lo que vamos a hacer antes de nada bueno es lo que hago yo siempre para elegir el equipo, etc. es coger e ir mirando cada jugador para ir apuntando lo que hace ¿vale? entonces aquí por ejemplo tenemos a Ismael Falcón ¿vale? entonces Ismael Falcón es un portero ¿vale? entonces lo apuntamos como un portero y es portero, nada más su principal característica es un portero y portero cierre ¿de acuerdo? ¿qué más tenemos? tenemos otro portero, Juan Carlos, Juan Carlos es también portero ahí estamos, lo apuntamos como un portero, no hace nada más y es un portero, portero cierre, perfecto ¿vale? son estas cosas el mejor puesto ¿de acuerdo? su posición es portero, aquí lo vemos y la mejor puesto como portero es portero ¿de acuerdo? bueno, ahora vamos a ir a lo que me refería aquí tenemos a Juanra es lateral derecho ¿no? su principal función ¿vale? entonces yo apunto aquí lateral derecho, Juanra y su mejor posición es lateral y si no es carrilero pero también puede jugar como defensa central yo lo apunto con una cruz ¿vale? porque voy apuntando a otros jugadores perdón, para dos y lo apunto pues justamente que puedes jugar de lateral hay de defensa central y de lateral izquierdo también con otra cruz ¿por qué los apunto? bueno, pensar que a lo mejor hay veces solamente te puedes llevar 5 o 7 suplentes pues entonces en lugar de llevarte un lateral ¿vale? o un defensa central pues te llevarías primero a este jugador que puede jugar de todo con mejor o peor manera ¿no? o sea, lo suyo sería que jugase de lateral derecho y sería buenísimo pero bueno, también en algún momento casual que no tengas a nadie puedes oponerlo de lateral izquierdo o defensa central bueno, pues esto sería Juanra vamos a ver también tenemos a Noe Pamarot que es un defensa central y aquí vamos a mirar otra cosa yo siempre lo apunto yo tengo una libreta bueno, para que lo entendáis una libreta y yo pongo porteros defensa central lateral derecho lateral izquierdo medio centro defensivo medio centro centro medio... bueno, volante derecho volante izquierdo media punta centro extremo derecho extremo izquierdo delanteros ¿vale? y entonces ahí voy apuntando voy apuntando a los jugadores por ejemplo esto es muy bueno Noe Pamarot es marcador clásico de acuerdo y segunda opción es defensa central y tercera es defensa con token ¿vale? son esto ¿vale? juega aquí y lo suyo sería pues marcador clásico si ponemos dos defensas centrales podemos poner uno como defensa central y otro como marcador clásico ¿vale? para que hagan dos funciones diferentes uno no se pisa al otro y se complementen ¿no? sería una especie Piqué bueno, Piqué sería más defensa con token y Puyol marcador clásico ¿vale? van cerrando huecos y uno acomoda al otro ¿no? uno puede subir un bitín más ayudando a construir fútbol y Puyol pues coge y corta el juego y rompe sobre todo el último defensa evitando que le lleguen balones es una manera entonces nosotros nos fijamos en esto ¿de acuerdo? vemos aquí después pues puedes jugar como lateral derecho y lateral izquierdo ¿no? pues apuntamos con la crucecita pues esto pues lateral derecho no es pamarot lateral izquierdo también no es pamarot ahí estamos y así continuamente vamos a hacer en lugar de no es pamarot vamos a coger un mira aquí otro aquí tenemos un medio centro defensivo ¿vale? que sería Mario Pagri Alunga voy a ir cogiendo diferentes jugadores aquí aunque después haré los demás en modo offline Pagri Alunga ¿vale? su primer rol es pivote defensivo o sea lo que es un pivote defensivo destrozando todo el juego no es como el recuperador que intenta cortar los pases sino que pivote defensivo es un defensa central un poquito más adelantado como alguna vez ha jugado Pepe no rompiendo piernas pero sí destruyendo mucho el fútbol un pivote defensivo así alguien que me venga a la cabeza que ha sido muy bueno que a mí me ha gustado mucho es Marco Sena en el Villarreal cuando jugaba en la selección española hace ya un tempecito el pobre ya tiene certada pero jugaba a eso a destruir es una función muy básica o Sergio Busquets a destruir mucho lo que es el el fútbol ¿vale? moverse ahí entre las líneas entre el medio centro y y la defensa y destruir ahí muchos pases cubriendo muchos huecos que se pueden mover entre líneas etcétera está muy bien después tiene el de medio centro ¿de acuerdo? y el de pivote organizador ahí estamos pero el pivote organizador ya sería más tema de medio centro está la del guardia de medio centro defensivo nos vamos a medio centro y lo apuntamos también Mario Paglialunga vamos a ver Paglialunga de acuerdo después ¿qué vamos a ver? vamos a mirar un medio centro aquí esto es lo que sería para mí un extremo derecho ¿vale? nos vamos aquí extremo derecho ¿vale? su función es extremo derecho sobre todo y su nombre es Pablo Redondo con Pablo Redondo me acuerdo de Redondo el jugador un jugador de Real Madrid argentino muy bueno no sé si os acordáis es que era buenísimo Redondo un gran centrocampista organizador a mí me gustaba mucho me acaba de decir a la cabeza vale es extremo es un organizador adelantado hombre utilizar un organizador adelantado de una banda no lo veo muy bien y un delantero interior que a mí sí que me gusta un delantero interior sobre todo cuando estés jugando mucho su posición es derecha y perna buena derecha pero no significa que utilice también la izquierda ¿vale? entonces aparte de extremo derecho también es extremo izquierdo Pablo Redondo lo apuntamos aquí vale todo esto no lo veis me hubiese gustado verlo que lo grabáis en segundo ya lo diré en 2 ¿vale? en 2.0 que veáis en el extremo mi careto y cómo voy apuntando en el beta y enseñando cómo lo hago para que os hagáis una idea de qué manera qué manera organizo yo el equipo claro porque pensar que todo esto yo no lo grabo pero sí que lo hago cuando cojo un equipo me entretengo a hacer esto ¿por qué? porque entonces después de hacer todo esto ya lo veréis cogeré y diré cuáles son los mejores de esto de lo otro y de lo más allá vale ya tenemos a Pablo Redondo vamos a ver busco aquí tenemos un medio punto izquierdo vale nada media punta izquierdo no no lo quiero apuntar todos quiero coger y aquí media punta centro bueno va un media punta centro para que veáis editing vale vamos a ir a media punta centro ya os estáis haciendo una idea de lo que es vale es algo que puede ser tedioso pero bueno lo haces una vez con cada equipo y ya está y después ya lo organizas mejor vale tenemos aquí a un delantero interior un media punta o un organizador adelantado si es organizador adelantado que no lo haya puesto aquí ya veis aquí organizador adelantado es lo que nos aconseja esto cuando tenéis un segundo entrenador os aconseja en qué posiciones debe de jugar cada jugador dentro de su posición cuál es el rol mejor claro porque no solamente hay que fijarse en qué posición él juega como media punta centro pero puede jugar de diferente manera un media punta centro puede ser un enganche puede ser un delantero interior un organizador adelantado un media punta moviendo entre líneas y llevándose a los jugadores etcétera 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 todo eso hay que apuntarlo y ver cómo quieres jugar cómo vas a organizar el equipo pero eso os explicaré después vale tenemos aquí a Eldin lo apunto también como extremo derecho vale con crucecita porque no es su posición natural pero también puede jugarlo en algún momento como suplente claro porque pensar que a lo mejor no tenemos jugamos como extremos pero no tenemos los extremos convenientes extremo izquierdo extremo derecho delantero también ahí estamos qué más qué más qué más juega como volante izquierdo bueno medio centro y volante izquierdo vale Eldin y volante izquierdo perfecto Eldin de acuerdo qué más a ver otro otro hemos cogido a Eldin Jabito que sería volante aquí a ver Eduvedia mira Eduvedia esto es otra cosa que quería mirar vale un medio centro le apuntamos Eduvedia ahí estamos eso organizador adelantado se mueve más entre líneas es más agresivo por decirlo de alguna manera después pivote organizador me lo imaginaba que es a mí lo que me gusta o centro de lampista de acuerdo vale tenemos aquí Eduvedia ya hemos cogido no hemos cogido ningún volante pero más o menos es como el media punta derecho vamos a ver Jabito es no es extremo a ver Gilban en la media punta izquierdo no hay no casi todos son son extremos pues nada pues si son extremos son extremos Torti, Raúl etcétera vale y vamos a coger pues Braulio como delantero centro los volantes y los extremos más o menos tienen la misma función uno juega más atrás otro más adelante pero ya está lo único que los extremos los media punta derecho e izquierdo si que tienen la función sobre todo de jugar como delantero anterior que es algo muy bueno bueno aquí tenemos a Braulio como delantero vale y esta es otra función vale tenemos aquí como segundo delantero la otra función es delantero avanzado claro no es bueno tener un segundo delantero si no tenemos un otro delantero si jugásemos con dos puntas aún sí vale y esta es su función a lo mejor también y ariete ariete es sobre todo cuando hagamos contra ataques que se mueve se desmarca sobre todo es alguien más no es físico pero sí como veis tiene más aceleración más velocidad se basa sobre todo en eso y es un punto a tener en cuenta porque puede dar ciertos partidos ciertos partidos sobre todo si juegas solamente con un delantero un ariete está muy bien y bueno aquí lo apuntamos como extremo derecho vale pues entonces yo lo que voy a hacer ahora vale fuera cuando termine bueno voy a dejar aquí esta parte después subiré la otra yo os haré el comentario de como comparo los jugadores que jugadores he cogido que no etcétera y haré estas dos partes una sería explicar las comparaciones que hago bueno la primera es como cojo como miro cada jugador apunto de que juega en que posición y que rol hace es muy importante eso el rol apuntarlo también me lo apunto todo en una libreta vale para que sepáis vale con una crucecita cuando no es su posición original y me apunto en la posición original yo prefiero que juegue en la posición original pero es muy importante tener jugadores que jueguen muchas posiciones aunque sea la original una pero que jueguen muchas posiciones porque para hacer cambios para ser sustituto de uno de otro etcétera que sean polivalentes de acuerdo y bueno voy a dejar aquí esta primera parte y después voy a ir copiando a todos los jugadores y ya os comento después como ha terminado todo de acuerdo nos vemos en la siguiente parte que se sube hoy dentro de media horita o algo así tendré la segunda parte hasta ahora